Mi nombre es Erika Ruiz, soy risoterapeuta y entrenadora para la memoria. El trabajo actual lo disfruto muchísimo porque veo personas de edad avanzada recuperar habilidades que creían perdidas, habilidades de niños, como el aplaudir, cantar, hacer juegos de lateralidad con el cuerpo, derecha con izquierda. Al principio dicen, ay no, esto es difícil, yo no puedo, pero al final sienten la satisfacción de haber recuperado esas habilidades y haber despertado de alguna forma áreas del cerebro que estaban dormidas por mucho tiempo. A mí me motiva trabajar como risoterapeuta poder regresar a las personas a la alegría incondicional, a la alegría que no depende de chiste, de humor, de comedia o de un triunfo, sino la alegría innata porque cuando somos felices, primero somos jóvenes, no hay juventud sin alegría y segundo, que todo el cuerpo funciona bien. El cuerpo funciona mucho mejor en estados de alegría que en estados de estrés y ansiedad. Describir a Cano con una sola palabra para mí es imposible porque para mí la descripción de Cano es una gran familia, necesito tres palabras. Se siente el calor humano en Cano, en cualquiera de los centros, y yo voy a casi todos los centros de Cano, y sientes el calor humano desde que entra. Sin temor a equivocarme, yo te puedo decir que hay un antes y un después de Cano en lo que es el cuidado de la salud.